Para los que me seguís desde el principio de nuestras aventuras, sabréis que mi pareja y yo siempre hemos sido muy fan del racaneo, del reciclaje y de gastarse lo justo, ya que el dinero no crece en los árboles. Empezamos camperizando una furgoneta en Australia por menos de 1.000 dólares, para así poder vivir en la furgoneta y ahorrar todo el dinero posible mientras trabajábamos. Luego llegó COVID, donde perdimos nuestros curros, vendimos la furgo y nos pusimos a vivir en un coche, ya que no nos podíamos permitir económicamente una furgoneta tanguachi. Y camperizamos el coche básicamente gratis. Esto nos permitió ahorrar lo suficiente para poder volvernos a España y construir esta cachofurgo. Aunque también le hayamos dado un montón de énfasis en el reciclaje, usar materiales del punto limpio encontrados en la calle por Wallapop, hacer las cosas a mano para poder abaratar, está claro que esta furgo es muchísimo más caché, llena de pijadas y lujos. Pero sigue siendo posible camperizar una furgoneta así de completa por menos dinero de la media. Así que aquí va la pregunta del millón. ¿Cuánto nos ha costado la camperización? En este vídeo os hablaré detalladamente de todos los gastos que hemos tenido en la furgo. Pero también me parece muy importante que a lo largo del vídeo os voy a dar trucos y hacks para ahorrar todavía más dinero, ya que no somos profesionales y la hemos cagado un montón, como todos gastando más de la cuenta. Así que creo que sería útil aprender de nuestros errores para que tú puedas hacer una furgoneta caché todavía más barata que nosotros. Lo primero de todo, la furgoneta en sí. Nos pasamos un mes buscando, ya que ahora mismo hay un boom ridículo de furgonetas y todo está el doble de precio. Y aunque me sigue pareciendo caro lo que pagamos, para el momento en el que la compramos no estaba mal de precio. Compramos una furgoneta Ford Transit L2-H2 del 2003 con menos de 93.000 kilómetros por 7.000 euros, con IVA y cambio de nombre incluido. Para que os salga mejor de precio que a nosotros, que si ves una furgoneta que está bien de precio, no esperes a mañana a compactarle en Wallapop. Cómprala ya, porque vuelan. Nosotros lo pillamos de concesionario, entonces salía más caro pagando IVA y tal, que si lo haces de particular, lo del IVA... Y especialmente ahora en Barcelona o en Madrid, como ha cambiado la ley que no pueden tener furgonetas más mayor del 2006 circulando por la ciudad, están mucho más baratas últimamente. Aunque eso sí, aunque nos salió más caro comprar lo de un pibe de compraventa que de un particular, nos daba más confianza. Y a día de hoy la tenemos un año y no ha tenido nada de problemas. Y el último tip que os doy para abaratar el coste de la furgo es que las furgos, aunque estén mecánicamente genial, si tienen la chapa fea, un poco de óxido y un poco de bultos, sale a mitad de precio. Y eso solo es dedicarle un par de semanas a lijar óxido, poner un poco de masilla y pintar. No digo que no sea un trabajo difícil, pero se puede medio hacer sin experiencia como nosotros. Y si no te importa la estética de fuera, mejor. Fijo que no te la roban cuando estés aparcado. Pasas así desapercibido. Para el aislamiento nos gastamos un total de 136,69, que esto es menos de la mitad de media de lo que se gasta la peña en furgonetas de este tamaño. ¿Cómo conseguimos esto? Pues chicos, usando lana de roca, el material más barato para aislar. También compramos retales de aislamiento de segunda mano a través de Wallapop, Mil Anuncios, etc. Usamos poliuretano expandido que encontramos en el punto limpio, reciclado. Pero eso sí, se tarda tres veces más instalar lana de roca y hacer un Frankenstein de materiales que pegar Kiflex. Así que aquí sí, sí, abaratáis, pero tiempo también igual a dinero. Donde sí que la cagamos un poco es que no nos dimos cuenta la cantidad de cinta de aluminio que se necesita para pegar la capa reflexiva y que estuviese todo súper bien sellado. Fijo que comprando una cinta más estrecha o comprando packs sin internet nos hubiésemos ahorrado muchísimo más. El suelo de la furgoneta nos costó 111,20. Empezamos con una capa de pintura antioxidante la cual encontramos en el punto limpio, gratis. Pusimos lamas de cama en la parte de abajo para hacer de soporte tres tableros de aglomerado de 1,9 de grosor que nos salieron mucho más baratos de lo que debería. Estos los compramos nuevos ya que los puntos limpios y de segunda mano como no estén nuevos pueden tener humedades, roturas, etc. Pero casualidades de la vida cuando fuimos al Bricomart estaban mal etiquetados. Cuando llegamos a caja para comprarlos ponía que costaban 19 euros pero en la fila en sí el precio ponía 11. Error de la tienda. Así que en ese caso lo que tienes que hacer es ser una Karen absoluta y decir a ver chato que aquí el precio pone tal y no estoy segura pero creo que están obligados a ponértelo al precio anunciado. Así que en nuestro caso en vez de 40 y pico euros nos salió a 33. Optamos por usar un rollo vinítico que nos costó 73 euros y con un bote de pegamento de vinilo nos dio para todo el suelo. Para que os salga más barato lo mejor es comprar lamas vinílicas por Wallapop o Mil Anuncios ya que mucha gente suele tener uno o dos packs sueltos de sus proyectos bricolajeros de casa. Nosotros no decidimos hacerlo con lamas ya que nos daba miedo que hubiese fugas de agua que con un rollo no pasa. Para el revestimiento y el panelado de la furgoneta nos gastamos 113 euros. Creo que este fue el apartado en el que más dinero ahorramos ya que por lo general el friso y el panelado de una furgoneta de estas dimensiones suele ser muchísimo más caro. Todo el rastrelado es madera y metal reciclado del punto limpio o directamente de las basuras. Usamos mayormente lamas de cama ya que son de madera fuerte y de unos 8 milímetros de grosor así que abultaba muy poco. Compramos el 90% del friso a través de Wallapop con la excepción de un paquete ya que no teníamos suficiente y no nos quedó otra que comprar un pack nuevo. Si tuviésemos más tiempo hubiéramos rebuscado un poco más por Wallapop pero íbamos con el tiempo justo. Para construir la pared de la mampara usamos un pack de listones y toda la madera que veis de nuevo era de la calle y del punto limpio. Un consejito para ahorrar es que usamos MDF para las zonas que no iban a ser visibles ya que por lo general el friso siempre va a ser más caro por metro cuadrado. Para construir la ventana separadora lo hicimos a los Frankenstein con materiales que encontramos y para el zapatero de nuevo madera reciclada pomos reciclados esta cadena la encontramos por casa lo único que pagamos fueron las dos bisagras las cuales compramos en packs de 20 super barato por Amazon. En madera nos gastamos 435,7 esto es un apartado que abarca muchísimo ya que madera es el 90% de la furgoneta desde la encimera de la cocina los armarios los muebles la cama suelo puertas bla 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 ahorrando mayormente reciclando y usando maderas de mala calidad para las zonas donde nos iban a ver y solo gastando dinero las maderas de buena calidad para el baño nosotros decidimos instalar 3 claraboyas ya que queríamos tener buena ventilación y que nos diese también un poco de luz natural ya que no íbamos a poner ventanas porque la instalación de las ventanas primero son mucho más caras que las claraboyas son más difíciles de hacer y suelen crear más puentes térmicos empeorando el aislamiento en el apartado de productos nos gastamos 381 euros con 20 esto incluye toda la pintura blanca que usamos para pintar el interior de la furgoneta y los muebles varios botes de barniz marino para impermeabilizar el baño al igual que la encimera los 40.000 botes de Sicaflex que compramos siliconas masillas etcétera pero la mejor forma para abaratar es ir solo una vez al Leroy Merlino o Bricomart de turno y cómprate 10 botes de Sicaflex más pintura de la que vas a necesitar ya que tienes unos 100 días para devolverlo y lo que te vas a gastar ir y volver 40 veces al Bricomart que lo hemos hecho todos chicos ya que somos todos unos rácanos y decimos ay vale pues con 5 botes me da mentira siempre necesitas más así que compra de sobra para solo hacer un trayecto y cuando termines la camperización devuelves lo que te sobre para la sección de tornillos clavos y lijas es un poco lo mismo yo flipé cuando Esmael me dijo que nos gastamos 234 euros en tornillos y clavos tío que me estás contando y os doy el mismo consejo comprar más de lo que necesitéis y comprar las cajas grandes de tornillos Bricomart y Leroy también venden los tornillos en bolsitas para que puedas mezclar pero vais a flipar cuando os deis cuenta la cantidad que uséis os renta mucho más comprar la caja el apartado en el que más dinero nos gastamos fue en el apartado de la electricidad y es en el que más dinero os vas a gastar vosotros también nos gastamos un total espera que mire la chuleta nos gastamos un total de 1.457 euros con 88 céntimos esto nos incluye todos los productos eléctricos desde las placas solares la batería el MPPT el inversor todos los cables etcétera ¿cómo abaratar en esta sección? primero pillando placas solares de 24 ya que suelen ser más baratas con mayor potencia o sea más vatios nosotros desafortunadamente en el espacio que teníamos en la furgoneta en el techo no nos entraban las de 24 así que no nos quedaba otra que pagar las de 12 voltios existen también unos 3 en 1 es decir es un inversor un cargador para tener el punto de 220 y el controlador de carga suelen rondar los 350 400 euros yo tampoco es que lo recomendaría porque claro si se te rompe una parte se te rompen las 3 cosas pero sí que es mucho más barato que comprarla individualmente la batería pillamos una de litio que es el doble de caro que las de AGM pero calidad precio y tal nos pareció la mejor opción pero con AGM abaratari abarat abaratariais y como siempre comprándolo todo de China que te sale mucho más barato que en Amazon bueno aprovechando que ya hemos llegado a la mitad del vídeo aquí estoy para autopromocionarme si queréis tener la lista entera de todos los productos que hemos instalado en la furgo con enlaces incluidos que chicos sabéis las horas que os vais a ahorrar teniendo una lista con enlaces incluyendo todos los productos eléctricos bla 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 y esto lo podéis conseguir siendo miembros del canal por solo 0,99 al mes es decir por el precio de una bolsa de pipas que luego no me digáis que las cosas las hago baratas que las cosas como son de YouTube no se gana dinero pero se gana súper poco no se puede vivir de esto y esto es una forma en la que podéis apoyarme y de paso os lleváis algo súper útil me callo volvamos al vídeo en la sección de fontanería nos gastamos 519,4 esto incluye los dos depósitos de agua el de gris y el de aguas limpias todas las tuberías conectores la bomba grifos plato de duchas etcétera pero para tener el sistema más barato de agua para tu camperización es hacerlo igual que lo hicimos nosotros en nuestra primera furgoneta te coges dos garrafas de agua una de aguas limpias una de aguas grises compras una ducha de esas portátiles por 20 pavos que tiene ya incluido una bombona de agua sumergible y lo puedes usar para lavar los platos y lavarte el pelo y esas cosas en medio del campo ahora para la calefacción estacionaria y sistemar de agua caliente en su día cuando lo pillamos costaba 1048 euros ahora ha subido una barbaridad y los kits valen entre 1400 y 1500 desafortunadamente abaratar en esa sección de forma legal no es posible la peña instalan calefacciones estacionarias chinas pero no son homologables puedes meterle ahí un campagazer que es un calentador de agua caliente pero no tendrías calefacción o podrías usar la típica calefacción con cartucho de gas que te vale 20 pavos en amazon pero eso sí no están hechos para interior y no te lo recomienda el fabricante ¿sabéis la forma más barata de abaratar en esta sección? es no instalarlo nosotros hemos vivido sin calefacción hemos vivido sin agua caliente te acostumbras y esto hay que llamarlo por lo que es esto es una pijada esto es un lujo absoluto un lujo el cual nos hemos permitido solo porque vamos a alquilar la furgoneta si esta furgoneta fuese para nosotros no lo hubiéramos instalado porque económicamente no tenemos el dinero pero sabíamos que era una inversión de business ya que ni de coña la peña iba a alquilar nuestra furgoneta en diciembre si no tenía calefacción eso es como todo como cuando vivía en Madrid y todo el mundo me preguntaba ¿pero tú cómo vives en Madrid sin aire acondicionado? pues no sé te acostumbras yo durante 20 años he usado un ventilador del Lidl acepta tu situación económica acepta que esto es un lujo y no pasa nada que un buen nórdico te mantiene calentita nos gastamos un total de 10,49 para la decoración del pasillo para ahorrar en la cocina compramos la mayoría de los productos en AliExpress y también usamos nuestra creatividad para usar productos alternativos y que fuesen más baratos como por ejemplo usar una paellera de lavabo dos estanterías como encimera ya que las encimeras son carísimas y esto nos salió a una tercera parte y encima es madera maciza y haciendo los azulejos caseros decidimos hacer una instalación fija y eso hizo que el coste subiese un poco ya que son mucho más caras las placas de gas fijas que el típico camping gas portátil si queréis ahorrar os recomiendo que compréis las típicas camping gas portátiles y así también os ahorráis el boletín de gas necesitado para homologar y por último optamos por una nevera a 220 de 98 litros ya que nos salía una quinta parte que las de 12 voltios para los accesorios del baño compramos algunas cosas del chino porque te sale mucho más barato que comprarlo en cualquier otro lado azulejos caseros usando madera reciclada de palets y la alcachofa y resto de accesorios de AliExpress con la excepción del poti que lo compramos de Amazon aquí es una forma muy fácil de que os salga más barato la camperización ya que los potis con separadores de orina de estos que están muy de moda ahora son entre 300 y 500 euros y esto literalmente por 20 y pico pavos funciona los químicos valen un poco más entre 60 y 100 pero son un asco no lo recomiendo sé que este inodoro estéticamente no es muy bonito pero es lo más barato que hay y aquí tenéis los precios de todos los productos para el salón comedor cama en esta sección la parte que suele ser más cara es la mesa abatible ya que tienes las típicas de Lagoon otras de estas telescópicas y rondan entre los 200 y 500 euros esta pata de mesa es sin duda la más barata que existe y aunque tardes un minuto o dos en desmontar no pasa nada los colchones y fundas los hicimos caseros bueno, los hicimos los hizo mi tía compramos los materiales en el típico mercadillo de los lunes y esto nos ahorró muchísimo dinero ya que hacerlos a medida por lo que me han contado cobran como entre 300 y 800 euros en hacer cuatro colchones a medida y aquí están los precios de los productos que usamos en el trastero antes de deciros el precio final de la camperización que sé que es lo que más queréis saber que estoy aquí liándome quería hablaros de unos extras que hemos instalado que no hace falta que lo hagáis vosotros pero nos han venido muy guay Smile instaló un cierre automático que lo compró por 35,93 Funciona También instalamos por 26,74 una cámara de marcha atrás que viene con pantallita y por último nosotros también decidimos pintar el exterior de la furgoneta hacer esto profesionalmente te saldrá unos 2.000 a 3.000 euros y nosotros nos gastamos 201 euros con 26 céntimos para los materiales del óxido el aparejo la pintura blanca de la furgo lo verde para abaratar de nuevo pues no pintes la furgo hay ciertas cosas que no te queda otra que pagar sé que hay pinturas mucho más baratas podrías pintarla con un esmalte normal y corriente en verdad pero la pintura se chaparía y nosotros decidimos comprar pintura profesional de automoción y ahora después de pasarme 30 minutos dándoos la chapa por fin sabréis lo que ha costado en total que es para lo que la gente quiere ver este vídeo el precio de total de toda la camperización ha sido de 5.488 euros con 44 céntimos y eso es lo que nos hemos gastado en total de la camperización a eso sumándole el vehículo en sí que costaron 7.000 serían pues 12.488 con 44 céntimos importante de mencionar que ya sabéis que a mí me gusta hacer todas las cosas sin tabús y decir las cosas como son a lo largo del proceso de la camperización he hecho alguna colaboración nunca me han pagado nada pero sí que me han dado productos gratuitos a cambio de hacer vídeos lo cual significa que de nuestro bolsillo lo que nos gastamos fue 3.969 euros con 79 céntimos y esto es un recordatorio a todos los que tengáis un mini canal de YouTube o tengáis una cuenta de Instagram yo cuando empecé esto tenía 10.000 seguidores por YouTube y como 6.000 por Instagram a ver que sigo siendo súper pequeñita pero una don nadie como yo lo que hice es que cualquier producto que yo me iba a comprar personalmente para la furgo antes de comprarlo con dos o varios me puse a mandar emails a compañías para ver si estaban interesados en mandarme el producto gratuito y os sorprendería la cantidad de gente que diría que sí así que la forma en la que mejor hemos ahorrado es haciendo eso obvio esto es muy importante que creo que la gente se lo olvida que eso no significa que me ha salido gratis he tenido que hacer días, horas, semanas meses de vídeos de edición para las colaboraciones así que sí que lo he pagado pero con mi tiempo y no con dinero pero es algo que os recomendaría que lo hicieseis todos aunque tengáis 2.000 suscriptores o un canal de YouTube enano esa temática es muy niche y hay que creérselo porque al fin y al cabo aunque tus vídeos solo tengan 2.000 3.000 visualizaciones si un 1% de tu audiencia compra el producto que estás colaborando eso les merece la pena a las compañías así que créetelo y si no te lo crees pues te pones a actuar a creértelo hasta que sea cierto obviamente luego también hay muchísimos otros costes como por ejemplo en nuestro caso que en herramientas nos gastamos 494 euros no quería meter esto en el apartado de la camperización porque nosotros literalmente no teníamos ni una sola herramienta porque vinimos desde Australia y no tenía ni un martillo pero la mayoría de la peña o tiene un martillo o su primo o su padre o su tío o el vecino y va a variar muchísimo lo que os vais a gastar en herramientas dependiendo de vuestra situación o si tenéis un taller o alguien pues que sea un poco manitas nosotros nos compramos desde un compresor hasta una pistola de pintura sierras de calar lijadoras etcétera pero bueno así por lo menos os da una idea de que más o menos os gastaréis unos 500 euros en herramientas si empezáis literalmente de cero bueno así que ¿qué os parece el precio final? ¿os parece barato? ¿os parece caro? obviamente hay que tomar en cuenta que es una furgo tochita que tiene de todo a mí personalmente me parece el precio bastante bajo para lo que es está claro que hay furgos muchísimo más baratas teniendo la mitad de las cosas tomando en cuenta que solo tener agua caliente y calefacción son mil y pico pavos pero creo que para este tipo de furgos completas que tienen baño ducha agua caliente calefacción etcétera creo que lo hemos dicho bastante bien pero me molaría saber abajo que si os parece esto un precio aceptable para el mundo racaneo de camperizar una furgoneta así completita en condiciones y ya está chicos así que nos vemos en un par de semanitas para el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.